Me gusta disfrazarte de Elsa. Más alto. Catarina, por favor. ¿Qué te gusta? Disfrazarte de Elsa. ¿Solo de Elsa o te gusta disfrazarte de muchas cosas? Es más cosas. Ah, vale. A ver, háblame alto. Este es mi poliuchis de jugar por la mañana. ¿Y se llama? No tengo nombre. No tiene nombre. Vale. ¿Por qué está tan bonita así? ¿Te gustan las palomitas? Sí. Y las patatas. Vaya. Pues venga. Te aplaudimos. Una sonrisa, Catarina. ¿Por qué está tan bonita así? 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 ¿Por qué está tan bonita así?